Quiero compartir el estudio de la hoja de ruta para la descarbonización del sector de energía en Colombia que tiene que ver con el tema de las ciudades de una manera importante el estudio fue realizado por el Centro Regional de Estudios de Energía con el apoyo de NLX, la compañía multinacional que tiene la distribución de energía en la ciudad de Bogotá y que opera en muchas partes del mundo, es basada en Italia La hoja de ruta busca establecer el mecanismo de mínimo costo que nos permita cumplir con nuestras metas de descarbonización que son bastante ambiciosas Nosotros nos pusimos como meta en el país de reducir las emisiones en un 51% con respecto a la proyección normal de línea base en el año 2030 y llegar a la carbono neutralidad en el año 2050 Esto es ambicioso para la economía colombiana y en especial para el sector energético Ahí en el sector energético el transporte por el consumo de combustibles fósiles es clave en ese proceso de descarbonización y las ciudades y el transporte en las ciudades juega un papel esencial Como siempre en todo proceso de sostenibilidad, en la movilidad requerimos tres tipos de actividades evitar y reducir los viajes cambiar los viajes a los modos más sostenibles y cambiar la tecnología y siempre este cambio de tecnología como que cobra preponderancia cuando hablamos de este tipo de temas de transición energética pero no hay que ignorar los otros dos En el cambio de tecnología para lograr esas metas exigentes nosotros debemos dejar de tener e incorporar vehículos fósiles livianos a partir del año 2035 es tal vez de uno de los mensajes más fuertes de este estudio y eso significa también que tenemos que avanzar muchísimo en la generación de energía de fuentes renovables no es suficiente con electrificar la flota necesitamos multiplicar casi por 5 el número de kilovatios hora que se generan para poder lograr no sólo la electrificación de la flota sino también la electrificación de otros sectores las edificaciones que calientan agua o hacen el tema a partir de gas natural y la industria y el comercio que utilizan en este momento principalmente energía eléctrica pero que hay una fracción que utiliza combustibles fósiles que también hay que cambiar entonces podemos lograrlo si logramos esa transición en la flota vehicular de nuestro país tenemos a pesar de que vamos bastante rápido que seguir generando incentivos para la electrificación de flota lo estamos haciendo con los buses pero hace falta hacerlo con los camiones pequeños con los taxis de manera que esto avance mucho más rápido y también pues seguir con los vehículos livianos y las motocicletas que también hacen parte de la movilidad pero es insuficiente con eso necesitamos ciudades más compactas que los viajes no sean tan largos necesitamos también mucha calidad y seguridad para poder hacer más viajes a pie y en bicicleta en esas condiciones de proximidad las ciudades son esenciales en este tema e invito a leer pues los resultados de este estudio que incluye una modelación detallada usando un modelo que se denomina TIMES para encontrar los mecanismos de mínimo costo que nos llevan al cumplimiento de estas metas el ejercicio es bastante exigente tenemos que ponernos manos a la obra ¡Gracias! ¡Gracias!